Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a dar la primera vista al Fitbit Ionic y a algunos de sus accesorios. Como pueden ver, la caja es bastante bonita, explica un poco lo que trae, que es un coaching o un entrenador en pantalla, puede guardar música, puede leer el ritmo cardíaco, tiene GPS y notificaciones. Este es el primer smartwatch de la firma, de Fitbit, trae algunas cosas interesantes y aquí tenemos algunos de los accesorios como pulseras o corredas diferentes y el Fitbit Flyer que son unos audífonos inalántricos bastante interesantes. Como primera medida, vamos a sacar el Ionic, así se ve la caja. Como pueden ver, está muy bien empacado. Aquí hay alguna literatura sobre el producto en varios idiomas. Así como se puede apreciar, está muy enfocado en ejercicio. La parte de la guía y las instrucciones. Como tal, aquí está el producto. Muy bonito. Vamos a quitarle este pequeño empaque. Se ve muy bien hecho, con unos materiales de primera calidad. La pulsera como tal se ve bastante segura. Aquí está el lector del, básicamente, del pulso y del ritmo cardíaco. Sí, lo podemos ver aquí de cerca, un poco más, como se ve la Ionic. Aquí hay otra pulsera de un tamaño diferente, para los que les preocupa que no les quede el pulso. Y unos audífonos. Vamos a abrirlos. Ah, mentira, no son unos audífonos. Es el cable de sincronización, para conectar con el ordenador. Bueno, estos son los contenidos de la caja del Fitbit Ionic. Ahora, vamos a ver cómo vienen las correas en el mercado. Entonces, vamos a abrir la caja del accesorio, como tal, que está muy, pero muy bien empacada. Entonces, acá simplemente se le retira el pegante que trae. Y procedemos. A sacar esta bandeja. Como ven, piden las correas. Y ahora, vamos a proceder a desempacar el flyer. Entonces, basta con quitar nuevamente el pegante que viene aquí arriba. Que está muy, pero muy pegado. Listo. Ya lo hemos logrado. Y ahora... Lo que hacemos es levantar estas partes. Y una vez levantado. Wow, se pueden ver estos audífonos que son... Se ven muy premium. Vamos a terminar de sacarlos de la caja. Entonces, aquí tienen... El pedazo de silicona. Y el agarre. Para que se mantengan en su sitio. Una funda. Que fue la que se acabó de caer. Aquí está. Para transportarlos. Aquí tienen el cable para cargarlos. Y como tal... Aquí está la estrella del show. Que es Fitbit Flyer. Se ve muy premium. Se ve como esta parte de silicona. Aquí está una especie de control remoto. Con su micrófono. Vamos a destaparlo bien. Sí, fíjense. Subir y bajar el volumen. Y bueno, amigos de TechCetera. Este ha sido el unboxing. Del Fitbit Ionic. Junto al Fitbit Flyer. Y próximamente. Les estaremos contando un poco más. Sobre la experiencia de uso en TechCetera.co. shout-o. Neo0104. Neo0205. Neo0104.